Hola, iglesia. Soy Chelsea Mason y soy una de las staff de alabanza aquí. Es muy hermoso estar adorando a Dios aquí esta mañana, ya sea que estés online o estés aquí con nosotros. Quiero decirles algunos anuncios. En el 4 de diciembre vamos a tener un desayuno para varones y vamos a tener muy buena comida, pero también ven listo para asombrarte de cómo Dios puede estar en cada vida de cada varón en medio de toda esta tempestad que hemos estado viviendo también con tantos rollos. También estamos muy emocionados de que en noviembre 19 vamos a sacar a la disposición de ustedes el álbum de alabanza. Es noviembre 19 y también vamos a poder ver esas canciones que ustedes grabaron con nosotros la vez anterior y por la generosidad de los elders. Ellos lo compraron para ustedes, así que ustedes pueden seguir adorando, ya sea en su casa o en cualquier parte. Así que vengan y tomen esa parte de ventaja para tener sus iris y vamos a seguir adorando a Dios. Bienvenidos a la iglesia esta mañana. Ya sea que estés en persona o en línea, estamos muy agradecidos de verte y estamos muy agradecidos de que estés aquí. Así que vamos a ponernos de pie y hoy estamos hablando de Jesús como nuestro abogado. Si estuviste las últimas semanas, sabes que estamos haciendo una serie de todos los diferentes de Jesús y hoy vamos a ver a Jesús como el abogado. Primera de Juan 1 al 2. Jesús, hijos míos, estas cosas les escribo para que no cometan pecado, pero si alguno mete pecado, Él es la propiciación de todos nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea que si tú la riegas y si tú, como yo ahorita dije una palabra por otra, es el que te redime, Él es el que restaura a los pecadores y que a los quebrados los levanta y Él es el mismo hoy y para siempre. Así que por favor, levántense y vamos a cantar esto juntos. Amigo de pecadores, quebrantador de cadenas. Jesús del mundo, roca de nuestra fe. Tú eres la piedra angular y nunca seremos sacudidos. Nadie más altísimo ni lleno de merecer más que tú. Jesús, Jesús. Hay algo en ese nombre. Todo el honor, toda la gloria, no hay otro nombre que sea digno como el Jesús, nuestro buen pastor. Señor, fiel y verdadero. Tú abres los caminos para que podamos caminar por ahí. Eres nuestro león de juda. Tú triunfaste sobre la muerte. Oh, Jesús, Jesús. Hay algo en tu nombre, Jesús. Todo el honor, toda la gloria, no hay otro nombre que sea digno más que Jesús. Vamos a cantar a una sola voz. Nunca me cantaré de cantar tus alabanzas. Nunca me cansaré de cantar de tu amor, oh Jesús. Y así sigue, no me cansaré de cantar tus alabanzas. Nunca me cansaré de cantar tus alabanzas. Oh, de tu amor, Jesús. Jesús, Jesús. Hay algo en tu nombre, Jesús. Hay algo en tu nombre, Jesús. Nunca me cansaré de cantar de tu amor, Jesús. Nunca me cansaré de cantar de tu amor, Jesús. Nunca me cansaré de cantar de tu amor, Jesús. Oh, Jesús, Jesús. Hay algo en tu nombre, Jesús. Oh, todo honor, toda gloria. No hay otro nombre que sea digno más que Jesús. Digan Jesús. Oh, Dios, Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre que sea digno más que Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre que sea digno más que Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre que sea digno más que Jesús. No hay otro nombre, Jesús. No hay otro nombre, Jesús. Te amo, Señor. De la bondad de Dios. 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 Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Y hasta cada aliento que yo sea capaz de dar, voy a cantar de la bondad de Dios. Amo tu voz. Tú me guiarás a través del fuego y en las noches más oscuras. Tú estarás más cerca que nadie. Te conozco como padre. Te conozco como amigo. Y he vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido fiel. Conceñe. Toda mi vida ha sido tan bueno. Que por cada aliento que soy capaz de dar, voy a cantar de la bondad de Dios. Por favor, pueden levantar sus manos y canten con gratitud a ese Dios que no importa cuántas veces nosotros le fallemos una y otra vez. Sí, cántale. Tu bondad está persiguiéndome. Tu bondad me está persiguiendo. Como mi vida ha rendido a ti, te doy todo lo que soy. Porque tu bondad está corriendo tras de mí. Tu bondad está corriendo tras de mí. Tu bondad está persiguiéndome, está corriendo con mi vida. La rindo a ti, te doy todo lo que soy. Porque tu bondad sigue persiguiéndome, sigue corriendo tras de mí. Tu bondad está corriendo tras de mí. Yo soy capaz de respirar y voy a cantar de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno. Y con cada aliento que soy capaz de respirar, voy a cantar de la bondad de Dios. Voy a cantar de la bondad de Dios. Tu bondad está corriendo tras de mí. Con mi vida ha rendido a ti, te doy todo lo que soy. Si no, voy a cantar. Tu bondad está corriendo tras de mí. Tu bondad está corriendo tras de mí. Tu bondad está corriendo tras de mí. Y te doy todo lo que soy porque tu bondad está corriendo tras de mí. Señor, gracias por ese amor. Señor, gracias por ese amor. Gracias por ese amor que nos da, por ese, que nos da tu bondad. Señor, gracias porque tu bondad nos persigue. Gracias por tu perdón que no conoce fronteras. Señor, sabemos que tú eres nuestro abogado. Señor, permítenos vivir una vida que refleje tu amor y tu misericordia. Y sabemos que tu amor es todavía más grande. Señor, en tu bendito nombre oramos. Amén. Toda mi vida has sido fiel. Toda mi vida has sido tan bueno. Así que cada respiro que yo soy capaz de dar, canto de la bondad de Dios. Y a lo mejor no son las mejores palabras con las que nos podemos denominar y recordarnos de que la bondad de Dios nos está persiguiendo a cada momento. Eso lo dice el Salmo. Dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Les voy a pedir algo. Mi nombre es Kobe, por si no los hay conocidos y no me han conocido. Bueno, soy el pastor de adoración. Así que, por favor, tengan sus Biblias abiertas. En primera de Juan, capítulo 1, hace como 10 años había un discípulo que se llamaba Mark Barrett aquí. Algunos a lo vez lo recuerden. Él llegó al staff seis meses antes de que yo llegara al staff. Y la primera vez que lo vi, realmente me espantó. Y les voy a dar unas razones, porque es que él me imponía tanto que yo sentía que él me podía comer en desayuno. Pero quiero que, este, recuerdo que cuando era joven pensaba que así mismo, que nunca había estado cerca de alguien que tuviera esa pasión por la palabra de Dios y por la santidad. Y así que yo lo estuve conociendo por un tiempo y de las distancias. Y yo reconocí que había una cosa en Pastor Mark que yo no tenía y que yo quería. Y así que un día fui a su oficina y le dije algo, este, yo estaba temblando y quería que no, que no, no se notara, pero se notaba. Así que le dije, por favor, no me comes, no me comas, le dijo uno. Y luego después dijo, ¿me podrías discipular? Veo cosas en ti que yo no tengo y así que como él era, él dijo que sí, me iba a discipular y nos vimos cada semana y leímos escrituras y hablamos acerca de mi vida. Y de pronto el Espíritu Santo empezó a hacer como un moldeo en mi vida diferente y ahí Dios me empezó a mostrar la depravación de mi pecado. No era solamente en la forma intelectual. En algunas veces se volvieron como, no metafóricos, sino que fueron ciertos porque estaban realmente los pecados en mi vida atacando mi alma. Y yo pensé, si esto es verdad y si ese es el estándar en el que yo estaba, yo no estoy seguro de que sea cristiano. Y así que Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amas, guardarás mi mandamiento. Sin embargo, yo sé que las cosas que yo estaba haciendo, las cosas dentro de mí, la idolatría de mi corazón, me dejó pensando cómo puedo decir que yo amo a Jesús cuando claramente yo amo todas estas cosas más y cómo es posible que yo pueda seguir creyendo que Jesús dejó todo por mí y que me sigue amando a pesar de mis fallas. Con cada pecado del que reconocí, con cada fracaso que reconocí, había una distancia que crecía dentro de mí y de Dios. Y veía a Dios en su santidad y su justicia y sus atributos de carácter se volvían cada vez más claros y también lo hacía con claridad. Había esa sensación de que Dios estaba decepcionado de mí porque no estaba cumpliendo sus expectativas y esa alimentación del impulso de huir en vez de correr hacia Jesús, yo corrí hacia lo más lejos para tratar de lavarme yo solo y entonces cuando yo estuviera limpio, Dios me iba a aceptar. Así que un día me senté en la oficina del pastor Mark y todo eso se derramó de mí. Le dije, Mark, estoy viendo quién es Dios y veo lo que espera de mí y veo mi constante fracaso y mi propio pecado y hasta este punto ni siquiera estoy seguro de ser cristiana. No porque no creyera en los principios básicos del evangelio, no porque de pronto yo no creyera que la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, era porque por primera vez comencé a ver el estándar de la santidad a la que estaba siendo llamado como cristiano y cómo me la estaba perdiendo. Y no podía con una conciencia clara decir que ese era el hombre que yo estaba cumpliendo el estándar como el de Jesús. Así que mientras todo eso se derramaba en la oficina de Mark y él siendo el hombre perceptivo, entonces reconoció en ese momento y me miró directamente a los ojos y se echó a reír y me miró y se lió y se rió. Y ustedes, si tú los conoces, eso te hubiera dejado estupefacto porque si los que lo conocen, él no se estaba riendo porque yo estaba en dolor. Y no estaba riendo porque estaba angustiado, estaba riendo porque entendió qué era lo que teníamos que hablar ese día. Él sabía que mi corazón lo necesitaba desesperadamente y cómo mi corazón tenía que ser cambiado. Hoy continuamos en nuestra serie sobre los nombres de Jesús y hoy miramos a Jesús como nuestro abogado. Y yo creo para el cristiano la idea de que Cristo es absolutamente total y verdaderamente la realidad de que Él es nuestro abogado y es verdad que cambió mi vida y así que yo oro para que también cambie la tuya. Así que te voy a pedir, por favor, que te pares para leer la Palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1. Hay algo que me llegó muy fuerte en esta semana y es el entendimiento y el significado de estas palabras que vamos a leer. Así que oren conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu verdad. Gracias porque eres un Dios de propósito y de intradicionalidad de cada hombre y cada mujer que ha sido traído aquí por un específico propósito y una específica razón. Así que te pido que por favor toques nuestros corazones lo suficiente para que podamos escuchar de tu palabra. Y yo pido, por favor, que esto nos cambie no temporalmente ni emocionalmente, sino eternamente. en el nombre de Jesús, oro. Amén. Algunos de ustedes están sentados. Así es cuando alteras el sistema, porque algunos los deje parados y otros sentados, pero bueno, ya estaremos mejor en el siguiente servicio. Vamos a ver en Primera de Juan y vamos a comenzar en el 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno cometiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo, todo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Se pueden sentar. Así que un sumario de lo que acabamos de leer. Juan le está escribiendo a los creyentes y les está diciendo básicamente que Dios es luz y que si nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la luz y como cristianos podemos identificar el pecado y ponernos o quitarnos lo que no es bueno para nosotros. Pero no quiere decir que mágicamente vas a dejar de pecar. Juan, escribiendo estas cosas nos están diciendo pero si tú pecas y en el original lenguaje dice que la expectación de que es cuando y si tú pecas o cuando peques. Entonces Juan quiere que nos recordemos eso. Con Padre, con Dios el Padre, ese abogado es Jesús. Esta es la gran idea de que Jesús es nuestro abogado. Esta es la esperanza que ofrece este pasaje y es el reconocimiento con una sola palabra con la que debemos definir es la palabra que estamos hablando, la palabra abogado. Significa una persona que suplica en nombre de otra persona. Es más, la definición es como un defensor, como un defensor, como un abogado de un tribunal. Lo hemos visto como el alfa y la amiga y como el león de Judá. Lo hemos visto como la puerta de salvación como el Cordero de Dios y ahora el abogado no tendría ningún sentido si no leemos las palabras que están en Primera de Juan. Lo que estamos viendo aquí en esta escena es una sala de audiencias divinas y aquí hay tres partidos. Está el presente que es Dios, el juez y estamos nosotros que somos los que estamos siendo juzgados y ahí está también nuestro abogado Jesús y a menos de que nos paremos y entendamos la realidad de estos primeros personajes el significado de Jesús como nuestro abogado se perderá para nosotros. Así que vamos a comenzar con el número uno, Dios es el juez. Dios es descrito en todas las escrituras como el juez divino y como juez divino tenemos que entender que él es perfectamente justo. Así que el Salmo 89 dice que la justicia y la rectitud se basan en el mismo trono de Dios. Es parte de su naturaleza, es parte de su carácter. Pastor Steve lo mencionó la semana pasada. Dios siendo Dios perfecto debe exigir el pago de cada pecado grande y pequeño y porque es justo. Éxodo 34.7 promete que Dios de ninguna manera absorberá al culpable. está atado por su misma naturaleza y santidad. No puede ser ese de la vista gorda ante el pecado. Si Dios no fuera justo dejaría de ser el Dios de la Biblia y que lo sabe todo. Si se acuerdan hace algunos semanas como el alfa y la omega es él, el principio y el fin. No hay conocimiento que no esté contenido en él porque sus juicios son perfectos y todo el tiempo porque no se oculta ninguna información de los juicios perfectos de Dios. Hebreos capítulo 4 quiero que lo vean está en su pantalla vean esas palabras por su vida y ninguna criatura se oculta a su vista sino que todos están desnudos y expuestos a los ojos de aquel al que debemos dar cuentas. Iglesia, esto nos debería de hacer sentir incómodos porque esto pone un cañón de luz en esa parte en la que somos nosotros porque nosotros somos los acusados somos los que estamos siendo juzgados delante de un Dios santo y estamos pretendiendo que nosotros no somos culpables somos un poquito culpables pero no tan culpables así que definamos culpabilidad y así que y cada vez me siento más tenso cuando yo hablo de esto toda la mañana me he sentido así y esto no nos hace fácil porque no nos gusta ser culpables toda nuestra sociedad está construida en empezar a culpar a todos los demás esto es lo que la sociedad ha creado en mí estoy pasando la culpa a los demás desde el principio Dios Dios confrontó a Adam y a Eva porque Dios fue a la mujer y le dijo que es algo que la mujer y el hombre estaban haciendo desde el principio y nosotros no queremos ser juzgados pasó en el Edén se echaron la culpa unos a otros nosotros como pecadoras no nos gusta la idea de la estándar de la divinidad de Dios y de la perfección y de cualquier cosa que no sea perfección no está el estándar de Dios así que el estándar de Dios no es el asesinato el estándar de Dios es la perfección y cualquiera cosa que no esté cerca de la perfección de acuerdo a Romanos 6 23 requiere muerte y no es porque sea punitivo es porque es santo en este punto Jesús dijo en Mateo 5 cuando dijo crees que es pecado matar a alguien te digo que el pecado siquiera es tener el pensamiento y estar enojado y que piensas ah tú piensas que cometer adulterio es un pecado tú eres culpable de ese pecado y eres ya todavía culpable del mismo pecado porque la verdad es esta a los ojos de Dios el pecado es pecado no existe ningún grado de gravedad variable en Santiago 2 10 porque el que guarda toda la ley pero en un punto no la cumple será responsable de todo iglesia no podemos fingir que somos inocentos podemos restar importancia a nuestro pecado y fracaso de como el pecado me desafía pero si yo pudiera poner en la pantalla el pensamiento de cada uno de las mentes de ustedes en las últimas 24 horas que es lo que se vería en esa pantalla dudo que alguno de nosotros esté conteniendo inocencia nosotros somos culpables y hemos sido los culpables desde el principio Dios es el juez perfectamente justo somos culpables y merecemos la condena pero mírenme en esto tengo buenas noticias ese no es el evangelio no es todo el evangelio de todas maneras porque hay hay un personaje que tenemos que analizar y ese es el personaje número 3 es Jesús nuestro abogado Jesús es nuestro abogado en el capítulo 2 del 1 al 2 de 1 de Juan dice pero si alguno hubiera pecado abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo y es la propiciación de todos nuestros pecados así que si no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús porque él es el perfecto abogado Jesús completamente Dios completamente hombre Dios encarnado el que vivió la vida perfecta y el que fue tentado de todas las maneras que nosotros podemos haber sido tentados Jesús terminó siendo nuestro abogado y entiende todo lo que hemos sido tentados y él sabe él lo ha experimentado y él lo sabe sabe que somos tentados Jesús no es nada más un abogado que está trabajando para nuestro beneficio Jesús es empático Jesús es nuestro salvador porque ha experimentado esas tentaciones que nos han llevado a nosotros ser declarados culpables y no solamente él es nuestro abogado que pagó el precio por nuestro pecado pasado presente y futuro cuando Jesús estaba en la cruz hizo la declaración y dijo se acabó está está consumado él conoce el trabajo es terminado de Jesús porque él conoce los cargos por los que nosotros hemos sido culpados conoce el castigo él ya tomó ese horrible ira de Dios como el castigo que tomó por nuestro lugar y este es todo el mensaje del evangelio el evangelio no es solo un mensaje que Jesús murió por nuestros pecados y abogó por nosotros una vez y sino que también sigue vivo y sigue luchando por nosotros y nuestro Dios es justo nosotros hemos sido pecadores y gracias a Dios Dios ha sido nuestro abogado Dios nos ha amado tanto como pecadores que si nosotros estamos listos para servirle como iglesia para vivir la vida que no Jesús vino a este lugar a vivir la vida que nosotros debemos vivir y tomó el castigo y murió y resucitó por nosotros para salvarnos y para estar en la presencia de Dios un día deberíamos estar agradecidos por ese abogado que ha sido Jesucristo para nosotros iglesia estas son buenas noticias y deberían de cambiarnos esta es una buena noticia y debería afectar radicalmente la forma en la que vivir nuestras vidas hoy ya no estamos condenados no somos más culpables ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro porque tenemos un abogado que es Jesús es un abogado que murió una vez por todos nuestros pecados y vive para abogar por nosotros y por cada pecado de cada día un abogado que murió una vez por todos nuestros pecados y ahora aboga por nosotros constantemente y cuando lo hacemos nos hace pisotear trágicamente la sombra de la gracia de Dios esto es lo que quiero decir cuando nosotros pecamos nosotros pisoteamos la gracia de Dios cuando nosotros creemos la mentira de que cuando Jesús vino nosotros mágicamente podemos dejar de pecar cuando nosotros fallamos en llegar a nuestro estándar realístico que tenemos nosotros nos encontramos dentro de nuestras fallas y nuestra tristeza y este mal comportamiento cuando buscas la misericordia de Dios estás buscando cuando tú estás buscando tener la perfección por ti mismo estás tratando de limpiarte a ti mismo y yo puedo cargar con esas cargas cuando ya Jesús hizo todo por ti para ser honestos en esos momentos en los que nos sentimos que no podemos que no estamos cumpliendo las expectativas de Dios y cuando decimos yo soy muy pecador y es porque estás fallando a cumplir tu propio estándar pero el estándar del que Dios tiene para ti te dice sabes que tu estándar está muy pequeño no está tan alto como yo quítate del camino y déjame obrar en tu vida eso es lo que Dios dice a nosotros muchas personas hacemos eso yo me incluyo entre esos en los que nosotras algunas veces nos rehusamos a vivir la verdad de que Jesús es nuestro abogado ahora en el otro lado del espectro otra forma en la que pisoteamos la gracia de Dios en Jesús nuestro abogado es cuando elegimos ocultar o minimizar nuestro pecado para que nos vean mejor y más presentables para que las personas nos rodean digan ah chico esto es un problema así que lo minimizamos y le ponemos cosas eso tiene raíces en mentiras para que la gente alrededor piensen que no todo lo tenemos bajo control pero nuestras historias porque tenemos un abogado en Jesús no se trata de que tengas una historia de perfección y de todo lo que has logrado debería en Jesús nuestra historia ser una historia de redención en la que se exalta la gracia de Dios quiero decir cuántos de nosotros somos culpables de insultar a Dios y su gracia al profesar públicamente una celebración de la gracia y que nos encuentran en la cruz y simultáneamente tratamos de convencer a todos de que nos rodean que no necesitamos ni siquiera en primer lugar a Dios y donde es más trágico todavía es aquellos que han sido radicalmente transformados por la gracia de Dios pero no le dicen a nadie algunos de ustedes tienen increíbles testimonios pero nadie sabe porque no dices nada porque de alguna manera te agarras esa mentira y el mensaje del evangelio es que tú ya no eres esa persona el mensaje del evangelio es que tú has sido nuevo cómo podemos mantener ese testimonio esa esperanza en las personas en la comunidad en la gente que está alrededor de nosotros no engaños a las personas que están alrededor de ti por el ánimo que la gracia de Dios es la que ha puesto en ti porque iglesia nos perdemos en este tipo de cosas y es destructivo algunos de ustedes aquí hoy están viviendo lo peor de estos dos escenarios algunos de ustedes están aquí viviendo en una vida esclavizada en un secreto pecado dominando en tu vida y en tu habitación de ese tamaño tenemos representantes de todas las formas de depravación de pecado lo vemos en consejería lo vemos semana tras semana cada clase y lo que sea que tú estás sintiendo y te está diciendo no 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 está hablando de ti porque tu pecado es más feo es más terrible tú no no todos los demás son mejor que tú y odiase tu picada pero estás atrapada en esa mentira así que te sientes hoy y te está dando una paliza por tu fracaso y tú no estás aquí porque tú estás orgulloso de eso y te preocupa y tú te has pasado sentido que tú has sido un fracaso constante y dices ahora qué voy a hacer y entonces te sientes ahí atrapado en este tormento en el que no sabes qué hacer y que no tienes nada que hacer porque es algo recurrente en tu vida porque estás más preocupado en las consecuencias hoy el día en el que tú empiezas a rechazar esas mentiras y tomas a Jesús como tu verdadero abogado y tal vez dices Kobe tú no sabes lo que yo he hecho no sabes porque no puedo hablar de las cosas que yo he hecho en voz alta y tienes razón yo no sé pero puedo decirte que he visto Dios arreglar peores cosas hay aquí otro personaje del que no hemos hablado en esta corte y es Satanás el acusador y sabes que él te va a decir que tú que tu pecado es únicamente muy malo y que tú estás muy lejos de la restauración pero yo te digo no es verdad porque la gracia de Dios es mucho más grande que las mentiras que estás escuchando ahorita la restauración no toma el lugar de la sanidad hasta que tú confiesas y confías que Jesús tu abogado te puede sanar yo creo que Pablo es el perfecto ejemplo para él el apóstol Pablo era el super cristiano el super apóstol y Pablo era el hombre soltero más usado en la historia de la cristianidad Pablo fue el que escribió imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo y Pablo no se vio en la necesidad de esconder su pecado vemos ver que en Romanos 7 y les dice a los romanos miserable de mí yo sé que yo no debería de odiar y no y sigo odiando y yo debería de amar y no amo yo sé lo que se supone que tengo que hacer pero delante de Dios les digo que yo continúo fallando en todas esas cosas las que debería de amar eso lo vemos en Romanos 7 24 al 25 miserable de mí quien me liberará de este cuerpo de muerte y luego él responde su propia pregunta gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor Pablo lo consiguió su historia no es una historia de perfección fue de redención a través de la obra de su abogado Jesucristo eso deberíamos ser nosotros vamos a pasar después de nuestras fallas épicas es lo mismo que vamos a hacer nosotros ahora iglesia en esto nosotros encontramos una invitación para cada uno en unos minutos vamos a pasar tiempo cantando y adorando y mientras lo hagamos voy a pedir que algunos de ustedes se pongan al frente aquí conmigo no hay nada mágico al venir al frente de la recámara pero hay algo significativo cuando hacemos el venir físicamente hay algo poderoso en plantar una bandera y declarar que hoy es el día en que tu vida cambia esta mañana quiero invitar a cualquiera que está listo para dejar el peso de su pecado cualquiera que se sienta exhausto por tratar de ser su propio abogado cualquiera que quiera escuchar la invitación de Jesús y que venga a rendir su culpa su dolor y que reconozca que tienen un abogado que es Jesús delante del Padre así que han sido cuatro grupos invitados aquí esta mañana el primero es aquellos que han comprado la mentira de que cuando vienes a Jesús todo cambia mágicamente y tú has sido el que ha caminado flagelándose el camino de esta vida con Jesús en el que piensas que no está funcionando para ti pero vas a decir ya no más porque ya no voy a culparme del pecado porque Jesús ya tomó la culpa por mí algunos también están con esa mentira escondiendo todo debajo del tapete y minimizando la gracia de Dios y así que quieres hacer tu historia de perfección y así que tú hoy vas a poner una bandera de victoria y vas a decir no ese es el momento en que mi pecado no se esconde más y algunos de ustedes están en la categoría de que son esclavos del pecado y hoy es el día en el que tú caminas hacia adelante y reconoces yo estoy caminando en la libertad que Jesús puso en mí y el cuarto grupo de personas te das cuenta que mientras yo estoy hablando tú no tienes un abogado algunos de ustedes dicen que no tienen una relación con Jesús y algunos de ustedes piensan que sí pero si miras hacia atrás y tú ves tu vida tratando de 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 hacer a Jesús tu Señor pero nunca te has rendido y tú puedes decir sí yo soy un pecador culpable pero cuando viene el pecado mi vida no dejes que Jesús haya sido el que pagó por eso porque tú crees que tú puedes pagar por las cosas que tú hiciste pero hay un mensaje que sí tú eres culpable pero que Dios te amó con tanto amor que murió en tu lugar Jesús entregó su vida por ti y tú no tendrías paz con Dios si no atendieras este llamado así que vamos a cantar en un momento pero antes de que cantemos voy a orar y si mis cartas estuvieran en la mesa yo debería de caminar hacia el frente por al menos dos de estas categorías así que si tú si tú sientes que tú estás en una categoría de esas por favor acércate porque estoy solito porque estoy agradecido porque él es mi abogado oh señor oro porque estos siguientes momentos el orgullo no nos pare de venir delante de ti oro por aquellos que están avergonzados por lo que ellos fueron alguna vez y no lo dejan ir señor permíteles que hoy sea el día en el que ellos reconozcan que sus pecados ya han sido pagados y que no sean dominados por el pecado oro para que hoy sea el día en el que tengan el cambio real oro oro por aquellos que hoy todavía no te conocen y que no nos permitas perder la oportunidad de rendir nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti porque tú has sido bueno misericordioso y lleno de gracia le damos estos momentos en el nombre de jesús amén iglesia si eres tú acércate estás herido y quebrado y abrumado por el peso del pecado jesús te está llamando ya has llegado al punto en el que no puedes más y sediento de un traguito del pozo jesús te está llamando oh ven al altar los brazos del padre están abiertos de par en par el perdón ha sido comprado con la preciosa sangre de jesucristo deja a un lado los remordimientos y tus fracasos ven acércate hoy no hay razón para que esperes jesús te está llamando trae tus dolores y cámbialos por gozo de las cenizas una nueva vida va a salir jesús te está llamando oh ven al altar los brazos los brazos del padre están abiertos de par en par el perdón el perdón ha sido comprado por la sangre preciosa de Cristo jesús oh ven al altar los brazos del padre están abiertos de par en par perdón ha sido comprado por la sangre preciosa de jesucristo oh qué salvador ¿a poco no es maravilloso? canta aleluya Cristo Cristo ha resucitado inclínate delante de él porque él es señor de señores oh canta aleluya Cristo ha resucitado oh qué gran salvador tampoco no es maravilloso canta aleluya Jesús ha resucitado Jesús ha resucitado canta aleluya Jesús ha resucitado oh ven al altar los brazos del padre están abiertos de par en par el perdón el perdón el perdón ha sido comprado con la preciosa sangre de jesucristo oh ven al altar los brazos del padre los brazos del padre están abiertos de par en par el perdón ha sido comprado con la preciosa sangre de jesucristo si estás aquí esta mañana o algunos de ustedes deberían tal vez de venir estamos aquí porque reconocemos que hemos extrañamos el evangelio y donde comenzamos es en el arrepentimiento así que te voy a pedir a todos los que estén en este lugar y todos los que vinieron aquí enfrente por favor puedan tomar un momento para arrepentirse delante de Dios no hay vergüenza en el arrepentimiento y venimos delante de él y decimos Señor perdóname por lo que he hecho perdóname por haber pesoteado tu gracia por haber hecho eso y gracias por la sangre de Jesús que cubre mi pecado por favor toma este tiempo haz eso en tu mente y puedes por favor adorar a Dios Señor tu misericordia es más de lo que nosotros merecemos el hecho de que tu misericordia llegó en la forma en que llegó a nuestra vida Señor yo oro por mis hermanos y hermanas que están aquí delante de ti junto conmigo que nos recuerdes de de tu verdad no lo que se siente verdad sino lo que es verdadero y que si nosotros nos sentimos culpables y avergonzados tú nos has limpiado y nos has hecho inocentes por la sangre de Jesucristo cuando nos sentimos culpables porque por nuestro abogado tú dices que no somos culpados porque no es por lo que nosotros somos sino por lo que tú hiciste por nosotros porque hemos sido comprados por un precio alto así que no creemos en esa mentira de que no tenemos un valor pero si creemos en la verdad en que tú eres el que pone el precio más alto porque lo pagaste y cuando el enemigo nos acose tú nos recordarás de tu gracia para todos aquellos que estemos llenos ahora de de gozo porque sabemos que tú nos perdonas para aquellos que hemos escondido nuestro pecado tú nos perdonas Señor todos aquellos que estamos necesitando caminar a otro lado por nuestro pecado Señor te damos gracias porque tú nos nos perdonas gracias porque tú puedes venir hacia nosotros con misericordia y bondad Señor nosotros no solo sabemos que esto es verdad sino sabemos que tú lo haces verdad Señor es en el nombre de Jesús Jesucristo nuestro abogado que oramos estas cosas en el nombre de Jesús Amén si tú viniste adelante y estás orando y cantando con nosotros vamos a cantar una vez más no te pierdas del significado de lo que es cantarle a Dios tú das vida tú eres amor tú das luz en la oscuridad tú das esperanza tú restauras cada corazón roto grande eres Señor tú das vida tú eres amor tu respiración en mis pulmones por la que derramamos por la que derramamos nuestra alabanza es tu respiración en nuestros pulmones por la que derramamos nuestra alabanza solamente a ti grande eres Señor tú das vida tú eres amor tú traes luz a la oscuridad tú das esperanza y restauras y restauras cada corazón roto grande eres Señor grande eres Señor es tu respiración en nuestros pulmones la que nosotros derramamos gracias tu respiración en nuestros pulmones tu respiración en nuestros pulmones y nos vemos de la noche so we pour out our praise to you only oh 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 you alone are worth all across this room we lift our voices we lift our hands we take all the earth we'll shout your praise toda la tierra quitará tu alabanza y nuestros corazones cantarán grande eres Señor toda la tierra cantará tu alabanza nuestros corazones gritarán grande eres Señor toda la tierra gritará tu alabanza nuestros corazones clamarán y cantaremos grande eres Señor adórenle adórenle toda la tierra cantará tu alabanza y nuestros corazones clamarán y estos huesos cantarán grande eres Señor es tu respiración en nuestros pulmones por lo que nosotros derramamos nuestra alabanza es el oliento en nuestros pulmones por lo que nosotros levantamos nuestra alabanza solamente a ti con respiración en nuestros pulmones por lo que derramamos nuestra alabanza únicamente a ti grande eres oh Señor grande eres Señor la razón por la que quiero es que estén aquí enfrente algunos de ustedes tal vez son los que se identificaron en el lugar en el que no tienen una relación con Jesús y así que voy a tratar de remover la mayor parte de barreras de ustedes así que estoy muy agradecido de tener la oportunidad de por ustedes porque pues ustedes están aquí ya y los demás les voy a dar tres pasos prácticos es uno confesar y arrepentirse número dos inventamos invitamos a alguien más le tenemos que decir a alguien más en qué necesitamos ayuda algunos de ustedes no tienen un live group así que vayan a un live group entonces tenemos consejería tenemos grupos de esperanza que están aquí son herramientas que ustedes pueden usar tenemos live groups para todos los demás también el es el viernes es la noche de alabanza y es es todo acerca de Jesús y vamos para todos aquellos han sido perdonados aman más y a los que los que les han sido perdonados más este podemos hablar de nuestros nuestra casa de damasco no es porque yo les esté exponiendo aquí pero pues ellos ellos tienen problemas con adicciones es una casa que nosotros aquí soportamos y ayudamos y este y ellos ya no están avergonzados de eso han confesado lo que son y son seis meses en los que ellos han fortalecido su fío este este viernes que nos vengamos a ver aquí no es acerca de la música ni del álbum que les vamos a dar es acerca del gozo de orar en todo momento y que Jesús está arriba de nuestras circunstancias espero que vengan este viernes si si no has hecho esa decisión de Jesús por favor textea Jesús al número que ves en tu pantalla y Jesús y nosotros vamos a orar por ustedes les veo el siguiente domingo y que Dios los bendiga tengan un excelente día